No le tenemos miedo a la competencia, podemos competir y podemos trabajar de igual manera que los gringos, igual manera que los de Canadá, pero siempre y cuando nos pongan en un mismo nivel en tecnología, en maquinaria y en apoyo de los gobiernos de cada uno de los países. En estos momentos, compañeros, recuerdo unas palabras de los agricultores, de los ejidatarios de mi región, con el respeto que me merecen las diputadas y las mujeres de México. La tierra es como nuestras mujeres, hay que trabajarlas, hay que abonarlas, hay que darles el cariño necesario para que produzcan productos sanos y buenos. Eso es lo que los campesinos manifestamos. Por eso es que queremos a la tierra. Por eso es que no abandonamos la producción, pero ocupamos que el gobierno federal verdaderamente le dé la importancia al campo. La verdad, el tiempo me está comiendo. Simplemente decirles que nos apoyen, que apoyemos a los productores de México para que en esta iniciativa se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se entreguen los recursos económicos destinados al Procampo del ciclo Primavera-Verano 2012 a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Segundo, ya termino, diputado. Se exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a otorgar la entrega de los recursos de Procampo del ciclo Primavera-Verano del año 2012. Gracias, compañeros. Gracias, diputado.